Había una vez en un rancho muy lejano, un potro salvaje, muy hermoso, pero muy hermoso. Era indomable, nadie podía manejarlo. Un día unos hombres malvados lo atraparon y él muy enojado y molesto hizo lo que pudo y escapó. Solo una niña y un valiente hombre muy bueno podían tocarlo, acariciarlo y montarlo. Porque ella era súper buena y él también y el potro lo pasaba súper bien con ellos. Por más que trataban de separarlo, nunca lo lograron. Hola, soy Spirit, el caballito indomable. ¿Cómo te llamas y cómo estás? Muy bien, qué lindo nombre. ¿Te gustan los animales? ¡Excelente! Nosotros los animales somos muy tiernos y cariñosos. Nos gusta que nos traten súper bien y no nos maltraten. Y menos nos encierren. Nos gusta vivir al aire libre. ¿Y tú cómo te portas con tus animales? Muy bien, no olvides siempre alimentarlos, cuidarlos y darle todo tu amor. Y ellos te amarán y al mismo tiempo te cuidarán. Bueno, un gusto hablar contigo. Conmigo será hasta pronto. Me caíste súper bien. Te cuidas y no olvides siempre ser un niño súper bueno. Te quiero.